Los espíritus son convocados a las 2 de la mañana por medio de la campana que aterroriza a quienes la escuchan. Es la misa de ánimas, una leyenda del templo de la puricia. Son las 2 de la mañana y las personas descansan en el interior de sus casas, donde el toque de la campana llama a fieles a misa. Es una hora indispuesta para el santo oficio y la gente que la escucha, presa del inmenso pavor, pide a Dios por el eterno descanso de las ánimas benditas, ya que se piensa que son ellas las que solicitan aquella misa a la que se convoca. En una noche de viento frío y lluviosa, una mujer de sólidas convicciones religiosas y entregada plenamente a los deberes de Dios, escuchó el toque de la campana llamando a misa, y sin importar la hora que era, se dirigió al templo a cumplir con el sacramento. Al llegar, se encontró con que el lugar estaba pletórico de personas, y tomando su libro de oraciones, se incorporó al grupo que allí se encuentra. La mujer permanecía concentrada en sus oraciones, sin reparar a su alrededor, y así permaneció hasta que la misa se dio por concluido. Más de pronto, la piadosa mujer levantó su rostro, y ante su sorpresa y creciente temor, se percató de que todos los ahí presentes, el sacerdote oficiante y el monaguillo que la auxiliaba, y la gente que a su alrededor se hallaba, no era así en una población de fantasmas, de difuntos, que en actitud suplicante rogaban que se les diera descanso eterno. Pasada la terrible experiencia, aquella mujer, que en carne propia había vivido el hecho, contó al párroco del lugar la historia que en la purísima se había desarrollado, sin omitir detalle del acontecimiento. La noticia pronto se hizo del dominio popular, y la población, dando el caso por verdadero, explicó lo acontecido, de que seguramente aquel sacerdote no era sino un padre que había muerto, quedando de ver algunas misas, y que de esa manera cumplía, con la deuda contraída, al decir la misa de los difuntos.